Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a todo lo que pasó en el capítulo 21 de Top Chef VIP 2022. Vimos que primero se llevó el reto de capitanes donde Rodrigo, Chiqui Bombón y Mauricio cocinaron sus mejores platos y todo esto para ganarse este reto. Los jurados decidieron que el mejor plato fue el de Mauricio, este escogió a Ida y a Cristina. En segundo lugar quedó Chiqui Bombón y ella escogió a Zuleika y a Ferdinando. Por último quedó Rodrigo, quien escogió a Gregorio y a Marlene. De estos tres equipos, solo uno se salvaría de la eliminación. Cada uno de los integrantes de cada equipo cocinó un plato, luego los jurados probaron uno en especial que fue el que eligieron todos. Luego tuvieron la oportunidad de probar los platos que habían hecho los demás y al final el plato que les gustó más fue el de Rodrigo. Así las cosas, Rodrigo, Marlene y Gregorio son los que se salvaban de la eliminación. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.